un fuerte cruce de argumentos han tenido Gustavo Petro y Francisco Barbosa luego de que el presidente afirmara que él es el jefe de estado y por tanto jefe del fiscal Barbosa afirma que Petro no puede actuar como un emperador desde España el presidente Petro criticó al fiscal Barbosa luego de que este le respondiera una serie de trinos en los que el mandatario pedía investigar al fiscal Daniel Hernández por supuestamente beneficiar a integrantes del Clan del Golfo de acuerdo con publicaciones de prensa el fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena yo soy el jefe del estado por tanto el jefe de él la situación provocó que el fiscal calificara esta afirmación como un atentado a la independencia judicial aseguró que fue elegido por la Corte Suprema y calificó a Petro de dictador es también la misma constitución política la que establece y deja clara esa división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial horas más tarde el presidente insistió en su punto y aseguró que como jefe de estado tiene derecho a solicitar información al fiscal sobre el tema porque ninguno de los jefes del Clan del Golfo que asesinó a 200 personas fue capturado el jefe del estado está demandando esa información no insultos de alguien del cual no soy sino jefe administrativo el fiscal Francisco Barbosa afirmó que pondrá una alerta internacional sobre lo que está pasando incluso ante la OEA